...agudos en náhuatl. Incluso si una palabra lleva el acento como el macuile que lo lleva aquí, si le quitas el sufijo lo trasladas. Es mucho más importante la regla de que la palabra debe ser llana. Es mucho más importante. Entonces, por supuesto que esto alude a el hecho de esperar un tiempo, de tener algún tiempo o de todavía correr algún tiempo, pero no es literalmente el tiempo. Es solo una descripción del tiempo. Por eso es una metonímica. Ahora, ¿qué pasa con el disfrazismo por este... redundante, descriptivo, metonímico metafórico? El disfrazismo metafórico. ¿En qué? ¿Crean ustedes qué concepto? A ver. Vamos a razonar. Ya tiene más que ver con con la interpretación de la persona que lo lee. Bueno, obvio, la verdad, por así es importante el receptor, no solo el episodio. Pero, por supuesto, este disfrazismo ocurre cuando cada uno de los términos involucrados tiene un sentido diferente de la cosa aludida, pero en su combinación comparten un atributo con ella. En el sentido diferente de la cosa aludida, pero en combinarse resulta que comparten un atributo con esa cosa. Vamos a ponerle unos ejemplos. Digamos, Sochicuicat, hoy Sochicuicat, si quiere decirlo legatón. Sochicuicat. ¿Qué significa? Flor y carne. Por separado, la flor y el carne. Pero como el disfrazismo, la poesía. La poesía o la oratoria, o las artes de la oratoria en general. ¿Por qué es una metáfora? Porque metafóricamente tanto la flor como el canto comparten algo con la poesía y la artes de la oratoria. Metafóricamente, no es literal. Si lo deja solo, pues, la flor no tiene nada que ver con eso y el canto tampoco. El canto es una expresión diferente. Pero al combinarse entonces cada uno de esos elementos aporta lo suyo, aporta un pedacito de su significado y se crea un tercer significado que es metafórico. ¿Qué? ¿Alguna observación? ¿Cómo tú? Sí. Entonces, ¿podrían, porque ya ves que hay que serías de Kutlacoche? Kutlacoche también entraría en esta, ¿no? Porque no significa, este... Kutlacoche, Kosh, después te voy a traer la tipología exacta. Significa comida descompuesta, o algo así. Ah. La exacta, no me acuerdo. No, yo esto no hay significado, ¿qué? Kutlacoche. Sí. Kutlacoche, la Willy. ¿Kutlacoche? la Willy. ¿Kutlacoche? Sí. Tra Willy, trawiscalta. A ver, Kutlacoche, la Willy. ¿Luz? O Kose, es decir, Thea. Thea, Antocha. Antocha y luz. La Willy. Significa los sabios. Los sabios y la sabiduría también. Es una metáfora, porque ni la Antocha ni la luz literalmente tiene que ver con una persona o con una acción que es la sabiduría. Pero, uno de estos atributos, uno de estos atributos sí tiene que ver y compone un tercer significado. ¿Es como que se te prende el foco? ¿Ves? Es una metáfora. Y aparte, el ocote tiene que ver también con el árbol, con un tipo de... Claro, el pino resinoso le da nombre a la Antocha. Y es para insertar el elote. ¿No has toqué? No. Es una palita. Pero es el palito, el palito ese que se inserta en la mazorca del elote. Ese es el ocote. No, es el olote. No. El olote. ¿Está hecho de ocote ese palito? ¿Está hecho de ocote? No. Bueno, si hay... Demostri e cati. Demostri e cati. No, no, no es demostri. Ah, ok. Demostri, polvo. Demostri e cati. Polvo y viento. Viento y polvo. Por supuesto, es una metáfora. Para decir, enfermedad. Y por extensión, también, lo desordenado, lo errático. Es decir, el viento levanta el polvo. Eso es un emblema de desorden. Pero su significado literal es enfermedad. Entonces, esto también, en este disfrazismo, también nos dice que el traducir tiene que tener en cuenta que puede haber un significado directo y otro que es el que verdaderamente quiere el usuario que es más indirecto. Es también que hay que tenerlo en cuenta. Sí. Puede resultar por lo que hay. Sí. Pero esto ya nos lleva a un problema de sentimientos, hormonas y tablas. ¿Por qué? Sí. A ver. Sí, porque definitivamente para poder interpretar esto es chiquitín, cuícate, tienes que estar en un estado. Sí. Tienes que estar en un estado. Es lo fundamental. De hecho, la existencia es gratuito. Así que la dejo también. Este... No está demasiado... Entonces, ya tiene que ver con lo biológico. Sí. Mira, la verdad es que esto surge en un contexto. Es un contexto psicológico. Y es un contexto emocional. y en ese contexto cómo funcionaba y cuando nos encontramos la literatura en agua por ejemplo en el siglo XVI, tanto hay kilómetros de libros y de textos sin traducir uno tiene que ponerse en ese contexto por eso es difícil por eso no es cosa solamente de agita una bandera y digo que tal cosa significa no, 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 tienes que ponerte en contexto si es posible hasta vivir como estaban viviendo para poder entender las cosas sutiles porque además se dan dos fenómenos primero, la lengua en agua de por sí y sobre todo cuando se aplica a teología y a cuestiones filosóficas es de doble sentido es de doble sentido usa un montón de recursos algunos no son aparentes, no se ven fácil porque no tiene equivalente de español y segundo, ya después de la evasión se hizo decir el placer sentido ¿te ves? como forma de defensa entonces uno tiene que ser sumamente cuidadoso porque las partes más finas del significado a veces están escriptadas o defensa de las mismas personas o a veces se transparentan por un detallito mínimo, una cosa ínfima entonces tienes que echarle un texto legal completo y de pronto aquí es donde aparece la información que buscabas yo tengo la esperanza que ustedes traduzcan textos clásicos textos de náhuatl clásicos porque hace falta ¿has leído el poema de Macuil Sochi? ¿Macuil Sochi? sí, sabes que fue un también aparte de los significados del Sochi sí ¿Macuil Sochi? o más traductor no, no, no Macuil Sochi fue una niña que encontró placa L y la trajeron la trajeron acá al territorio de Mexica y la educaron y se hizo poetiza ¿y cómo están sus poemas? no, no se ha leído yo pero sí se hizo nunca me fue yo he leído en el Sochi sí más traductor sí, más traductor sí, más traductor sí que tiene un par de poemas y gente así hasta donde yo sé era una deidad pero me parece muy interesante pero las tradiciones deidades en vivo la yuday se le llama este de edificación Macuil Sochi es el nombre que se le da viva la niña la consagrada ¿dónde? es que no veo la dictación no, pues en varios lados también, sí sí, me suena algo lo que está diciendo dice que Macuil hay que ir con buscar los datos digamos si escribió un poema que aparezca un poema es como tenoso de hecho es lo que está gustando que no aparece en todos lados este fíjate que Macuil Sochi es el nombre específico que se le da a que se acuerde en su retorno es decir es como, no sé Cristo en su retorno se llama Paracritus ¿saben eso? es decir, su retorno el acto de retornar de la divinidad en que tenemos tiene nombre específico Paracritus precisamente por eso en Nahuas también se le acuerda a que se acuerda la nombraron así como muestra de que hubo un pueblo que fue destruido por la de Mazatlán entonces esa era la única prueba que tuvieron para poderle demostrar a su pueblo que efectivamente sí descendía de un pueblo anterior ¿cómo lo hablan? esta bien ¿cómo lo hablan? vino a vino a a darle más fuerza a la palabra a Macuil Sochi ah bueno Huitlapali Atlapali Huitlapali Atlapali Huitlapali Atlapali se gusta bastante creo que tú lo tienes exacto el ala y la cola literalmente ala y cola por supuesto son atributos de ala no de personas ¿pero qué significa? pueblo pueblo ¿ven? así que el ala y la cola el pueblo la masa el lupe el proletario el ala y la cola la cola es muy interesante que a los líderes se le llaman los que cargan pero se usa una metáfora de agua para decir por son caprilos de la cultura así es y se usa muchísimo esto en los huevos tratólicos recuerden que es uno de los dos grandes volúmenes de literatura en agua que se concepa los huevos tratólicos o antiguas palabras y el otro son los cantos de los señores los cantares de los señores de Nueva España de esos quedaron dos colecciones y están semi-traducidas pero no se han existido ahí bueno este quiero hablarles de otro disfacismo vamos a seguir un poquito con metáforas por ejemplo Coscatl Quetzalio esa ya creo bien si y es fácil de traducir a ver Coscatl Quetzalio Coscatl Collar Collar Quetzalio Precioso Precioso Coya Pluma fina Coya Coyita Coscatl Quetzalio quiere decir los niños los hijos Coscatl Quetzalio no se decía tengo tres hijos se decía tengo tres collares y tres plumitas no se decía tú niñito o hijo mío no se decía tú piedrecita precioso sí por ejemplo cuando iban los niños a la escuela era el collar que dejaban que era como que aunque podía faltar el niño el collar ah sí fíjate que interesante no me había dado cuenta de eso y la pluma que será una plumita que debe ser una plumita un mira también hay un contenido pero también hay un contenido genético de generación porque la pluma es el símbolo de la gestación de caer el espado entonces es pluma entonces había una alusión que la gente lo entendía este fíjate que otro nombre de los gobernantes era otro disfrazín de carácter metafórico los gobernantes o los jueces ven ¿qué quiere decir ichitl mait? ¿qué quiere decir ichitl mait? exacto ¿y mait? ¿y mait de mano? exacto ¿pie y mano? porque son pies y manos del pueblo porque son los pies y las manos por los gobernantes los representantes sí así así es este hay una amiga que se llama tzintli sí agüita sí agüita el tzintli es algo significado agüita agüita yo tengo amiguita todo lo que puedo me da este Dios mío somoli katesli somoli 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 todavía hay un lugar por Amatla que se llama somolco hay un arcaísmo que es de protonagua pero como se entiende el nombre de la primera mujer o somoco somoli rincon katespli muro caret ¿qué significa entonces el rincon y el muro? literalmente bueno rincon y muro metafóricamente por tu pregunta si lo ha sido metafórico el rincon es lo oscuro lo que no se ve y el muro lo que interrumpe lo que desviene que representa ambos términos en un disfrazismo la muerte entonces ¿cómo se entiende como la muerte? la muerte que lo vea en un texto quiere decir muerte ¿y Mikishtli es el nombre? es el nombre atracto de la muerte Mikishtli la muerte pero el disfrazismo era para aludir a la muerte si difiere ¿no? es que el abstracto es directo la muerte es la muerte nada más pero por lo demás te están dando atributos de la muerte la muerte oscurece la muerte interrumpe ¿ves? por eso existe el disfrazismo el nutril aparte que el poetisa se puede decir así Guaudli ¿qué significa Guaudli? Guaudli muy usado también constantemente en los huevos el tratólico